Y con mucho sentimiento para vos, esta es Mumbia ¿Cómo olvidarme de ti y de esos lindos ojos negros que me han enrugado? Ya no puedo más, de tu hechizo no puedo escapar Desde esa noche que tuviste conmigo hicimos el amor En mi mente estás Por tu amor, yo estoy llorando Y sufro con solo pensar que te tiene en sus brazos Por tu amor, yo estoy muriendo Y sufro con solo pensar que no te tengo Báilalo, báilalo, báilalo y úsalo con sabor Báilalo, báilalo y úsalo con sabor ¿Cómo olvidarme de ti y de esos lindos ojos negros que me han enrugado? Ya no puedo más, de tu hechizo no puedo escapar Desde esa noche que tuviste conmigo hicimos el amor En mi mente estás Por tu amor, yo estoy llorando Y sufro con solo pensar que no te tengo Por tu amor, yo estoy llorando Por tu amor, yo estoy llorando Por tu amor, yo estoy llorando